Marcela Tinaire reveló que fue ella quien pidió a Mirtha que se opere. Mirtha Legrand salió exitosa de la operación de coración en la que se le instaló un marcapasos. Desde entonces la diva de las mesazas se encuentra siguiendo los cuidados posoperación y los controles médicos de rutina. Es por eso que poco se conoce de cómo se encuentra actualmente. Este lunes por la noche, su hija Marcela Tinaire participó del programa de América Televisión. Lam. Allí mantuvo una charla extendida con Ángel de Brito y el resto de las angelitas en la que reveló que fue ella quien terminó por convencer a su madre de que realizara la intervención quirúrgica. Le dije, mamá ya está, ya tenés dos stents. Tenés que hacerlo. Ella estaba muy preocupada porque se ve el marcapasos y yo le expliqué que con lo que avanzó la tecnología ya casi no se ven. Se lo puso sobre la piel, pero es como una monedita, aseguró Marcela Tinaire sobre la charla que tuvo con su madre. Quien en su vida pocas veces debió pasar por el quirófano. Lo que le da miedo a muchas personas es el tema de la anestesia. La chiquilla a sus 96 años es un ejemplo de que se puede llegar a la vejez con mucha vitalidad y salud. Y esto fue reconocido también por su hija. La verdad que mamá es muy valiente y ama mucho la vida. Ella apuesta a tener mejor calidad de vida. Para mí es algo ejemplar para todos. Está desesperada por empezar a trabajar, indicó la madre de Juana Viale. A pesar de que el futuro de Mirtha Legrant sea incierto, su hija, Marcela Tinaire se refirió a las negociaciones con las productoras. Las cuales aún no llegaron a buen puerto. La verdad que hubo muchas propuestas pero con los del 13 no funcionó. Explicó la mediática sobre los rumbos de la familia. De todas formas, dio a conocer que sostuvo conversaciones con Tineji por propuestas para comenzar de cero en la pantalla de América Televisión. También hablé con Marcelo y por lo que vi él quiere salir al aire con grandes figuras. Así que de aceptar sería la primera vez que las tres compartiríamos el mismo canal.